Hola, en esta ocasión quiero darle la más cordial bienvenida en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Financiera que promueve este ministerio hace aproximadamente dos años a la Universidad Latina. Esta universidad además de ser la primera institución académica que se suma a este importante trabajo no lo hace sola sino que lo hace de la mano con Grupo Mutual. ¿Cuál va a ser ese aporte puntual? Empezar a identificar cómo mejorar el impacto en las personas beneficiadas por parte del Grupo Mutual de esos procesos de educación financiera que a la postre lo que vienen a buscar es mejora en la calidad de vida y en el bienestar de las personas costarricenses. Gracias a los que se siguen sumando y gracias a este importante esfuerzo tanto a la visión y a la cúpula de ambas instituciones porque sabemos que se van a proyectar ampliamente y que el efecto multiplicador va a ser muchísimo mayor. Bienvenidos y que tengamos un gran año. Tengo el gran gusto de saludarlos con ocasión del lanzamiento de la Estrategia de Educación Financiera. Como universidad nos sentimos muy complacidos de poder ser parte de esta importante estrategia. De manera conjunta con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Grupo Mutual quienes se han empeñado por desarrollar y consolidar esta importante iniciativa. Nuestra participación incluye el involucramiento directo de nuestros y nuestras estudiantes de las carreras de trabajo social, psicología, ciencias empresariales y hospitalidad. Ellos desarrollarán bajo diversas modalidades como prácticas y trabajo comunal universitario un proceso de seguimiento al impacto de la capacitación a familias beneficiarias de soluciones de vivienda y también del programa de educación financiera. En la Universidad Latina queremos generar un impacto positivo en el país por medio de la generación de talento humano formado de manera sólida en lo académico y con el necesario complemento de una formación humanista solidaria y comprometida con el desarrollo sostenible. De ahí que cuando los organizadores nos plantearon este proyecto no dudamos en apoyarlo, no sólo como parte de nuestro quehacer en materia de extensión universitaria sino también por nuestro fuerte compromiso y responsabilidad social y ciudadana. Quiero felicitar al equipo organizador y destacar especialmente el liderazgo de la señora ministra de economía, la máster Victoria Hernández Mora y del señor gerente general de Grupo Mutual, Máster Óscar Alvarado Bogantes, quienes han hecho posible este gran proyecto. Muchísimas gracias y cuenten con el apoyo de la Universidad Latina de Costa Rica. Grupo Mutual quiere ratificar el compromiso adquirido con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el seguimiento de 319 familias de bajos recursos en el tema de educación financiera. Educación financiera, a pesar de que este año de pandemia podría uno pensar que no es importante, hemos decidido hoy más que nunca apoyar el tema porque las familias requieren su organización en la parte económica. Somos los líderes de vivienda de interés social en proyectos a nivel del país y queremos darles un apoyo post entrega de vivienda en esta materia. Impartimos capacitaciones, orientamos a las personas para que utilicen los instrumentos financieros, que cuiden su crédito, que no se manchen como decimos y trabajamos en alianza con los profesionales de trabajo social de la Universidad Latina. No nos queda más que agradecerle al MEI por permitirnos participar en este importante proyecto a nivel nacional y también agradecer a la Universidad Latina por ese apoyo y esa sinergia que nos están dando con sus profesionales y que nos permiten realizar esta gestión de una mejor manera.